Pues muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañáis hoy hasta aquí, en un día que yo considero relevante, relevante porque Castilla y León, la Junta de Castilla y León, pasa a formar parte del foro de la contratación responsable y yo creo que es importante porque este foro, creado en el 2010, desde la iniciativa social, por CERMI, por ONCE, y con la intención de aglutinar a las grandes empresas del IBEX 35, a la iniciativa privada, a la iniciativa pública, pues con intención sobre todo de incentivar la contratación responsable en el ámbito público y en el ámbito privado. Hoy damos un paso más en las iniciativas que desde la Junta de Castilla y León, desde la consejería, estamos impulsando para favorecer la contratación responsable desde hace años. En el año 2012 fuimos una comunidad pionera a la hora de establecer la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, tanto para la reserva de contratos a los centros especiales de empleo, para incentivar la contratación de personas con discapacidad, como la incorporación de cláusulas sociales en la contratación de la administración regional. Hemos ido dando pasos también en el año 2016, fortalecimos, mejoramos y reforzamos ese acuerdo del año 2012, aumentando el porcentaje de reserva de contratación a los centros especiales de empleo, buscando nuevas fórmulas de inserción sociolaboral para las personas más vulnerables, en momentos en los que la economía ya empieza a crecer, pues sin duda no podemos dejar atrás a aquellas personas más vulnerables, y buscando también la posibilidad de reserva de contratos no solo a centros especiales de empleo, sino también a empresas de inserción, y con unos grupos de personas objeto de este trabajo, como pueden ser las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad o los preceptores de renta garantizada de ciudadanía. Toda nuestra atención se ha centrado en las personas más vulnerables durante estos últimos años, y también hemos creado en esta legislatura un banco de buenas prácticas para difundir las buenas prácticas de la comunidad autónoma. Hoy damos un paso más al incorporarnos en este foro de la contratación responsable, que sin duda preside el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que además aglutina, pues como decía, empresas privadas, algunas de ellas pertenecientes a Libes35, alguna otra comunidad autónoma, creo que Andalucía y Valencia, y La Rioja, y Castilla y León, y también, como no, el sector de la discapacidad. Nuestro objetivo como Administración Regional, como Junta de Castilla y León, es aportar toda nuestra experiencia en este ámbito, al haber sido y ser una comunidad pionera en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación, y además de ello, y de aportar, pues buscar también fórmulas o alianzas estratégicas que nos permitan dar más oportunidades y más empleo a las personas más vulnerables. Nos incorporamos hoy, como decía, por primera vez a este foro, y sin duda nos va a permitir seguir con nuestras acciones y con nuestra política clara de apoyo a la incorporación laboral de las personas más vulnerables. En unos momentos en los que la economía crece, sin duda tenemos que pensar en aquellos que más difícil lo tienen, en aquellos que son más vulnerables, y darles las oportunidades, y esto, el pertenecer a este grupo selecto, nos puede dar oportunidades para seguir avanzando en esta política responsable de contratación de la Junta de Castilla y León.